¡Suscríbete al canal! Oye, ¿viste la vieja que se probó ese biquinio? Se le desborda la celulitis. ¡Qué terror! ¿Sabes qué? Me voy a quedar con este. Me acordé que a Eduardo le gustan los colorcitos y no sabes cómo se ponen. Bueno, y entonces yo ya me lo quiero estrenar. Pues ándale, ya, me toca. Oye, Elvira, ¿hace cuántos viajes nos hemos ido? ¿A 10 este año? Y ya párale con tu viajecito, ¿no, duquesa? Eso te digo. De cambio salimos, ¿va? Ándale. ¡No! 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 ¿Qué onda, amigas? ¿Estás ready? Sí, sí, sí. Vámonos. ¿Y a dónde? Me acompañarías rapidísimo a casa de Lalo. Es que quiero dejarle un detallito. Ay, amigas, que... Estoy como enferma, me duele la cabeza, no sé... Ay, ándale, por favor. Se lo dejo y nos vamos, ¿va? Bueno, déjame entonces. Voy por mis cosas y pago y salimos, ¿va? Ah, por cierto, ¿eh? Checa tu cel. Te estuvieron mandando mensajitos. Señorita, ¿me permite su bolsa, por favor? Ustedes los nacos siempre creen que andamos robando igual que ustedes. Ahí está. Me va a tener que acompañar. Así, por un novio cualquiera, inició una historia que terminará muy mal.